Vamos a ver si va todo bien Yo creo que va bien A ver si hay suerte ¿Bajarle la cámara luego? Sí Bueno, luego lo mismo va a bajar Bueno Buenos días a todo el mundo Soy Arantxa de Manualidades y de Arte Desde Pamplona vamos a hacer nuestro directo de hoy Somos una tienda de manualidades y enmarcación Que estamos en un barrio de Pamplona que se llama Mentillo Rit Y damos clases presenciales Y tenemos también venta de material de manualidades Un poquito de ellas artes, un poquito de papelería Y también nos dedicamos a enmarcar Ahora os pondremos aquí Ah, mira, ya pone Un teléfono que es el 606-5621-25 Por si quieres formar parte de nuestro grupo de difusión O si tienes alguna duda O nos queréis hacer algún pedido O alguna cosa, ¿vale? En nuestro directo de hoy, de ayer Y yo creo que unos días Porque aquí se me han ocurrido muchas cosas Y igual se me complica Estamos haciendo esta pieza de decoración Que se llama Siempre digo jaula, pero no es jaula Bandeja turca, cuadrada, ¿vale? Entonces, entre las que solís estar aquí Preguntamos si hacíamos una Porque yo voy a hacer dos Una que sea decorada para Navidad Y luego otra que te sirva para cualquier estación del año Entonces, hicimos una habitación Y salió que aquí Hacíamos la de cualquier estación Una que sea atemporal Que nos sirva para cualquier fecha O para cualquier celebración Que quieras poner la casa A un centro de mesa bonito y eso Entonces, lo que he decidido Ha sido hacerla como de otoño Con las calabazas Es la primera vez que pinto calabazas Y tengo en mente Cómo quiero que me queden A ver si me quedan Igual que las tengo aquí Dentro de la cabeza La jaula El otro día La montamos que venía desmontada Pusimos los cuatro barrotes y la tapa Es muy fácil de montar El precio, ahora no me acuerdo Ya os lo comentaré Y... Que bueno, que prepararé un kit Con las piecitas estas si queréis Y luego ya sabéis Que se pueden hacer cambios, ¿vale? Lo que hicimos el otro día Fue darle en el directo Una mano de este color Yo quería así un verde clarito Es el verde guacamole De casa aquí Y... Le di una mano en el directo La elijé Y le he dado una segunda mano, ¿vale? Como eso no tenía misterio Lo... Lo he hecho yo Por mi cuenta Y riesgo Y lo he lijado un poquito Y ahora lo que he hecho ha sido Ponerme... Ya estoy aquí Vale Bajo la cámara Bajo la cámara, sí Me he puesto cinta de carrocero para... Hola María Hola María También yo creo que se me olvida Me he puesto cinta de carrocero Porque en los barrotes Y esta pieza de arriba Mira, a ver qué te parece Yo creo que bien Vale Le vamos a dar una patina blanca Y luego la vamos a lijar Con una lija de pulir Que no sé si me tengo lija de pulir Ahora miramos No sé si no me cojo Y digo Me lo dejo así preparado Y la verdad que me sobraban cinco minutos Y digo Voy a ir dándole Una mano A una de las calabazas Quiero poner estas dos calabazas Se me parecen así bonitas Así como Un poquito así Con una vela Las dos velas ya no me caben Y entonces digo Las voy a pintar una más clarita Otra un poco más oscuro Y les voy dando una mano Estas calabazas son de caden Son de poliuretano Y esta que es un poquito Hay tres tamaños Estas son la pequeña Y la mediana La grande ya no me cabía Podría poner una calabaza Y dos velas También es otra opción Pero bueno Al final he decidido Una vela y dos calabazas Para que tenga más color Esta calabaza Yo os digo un poco medidas Bueno con la mano ya sabéis Pero no sabéis el tamaño De mi mano, claro Para que os hagáis una idea Esta mide sobre 10 centímetros Igual un poquito más Y la que es más pequeña Pues nueve La verdad que se lleva un poco Había pensado Darles una mano primero Para que se vayan secando Y luego hacemos la patina Y se va secando Y tenemos también Varias cosas para hacer hoy Hola Angelines Buenos días María Ángeles buenos días Que estamos haciendo aquí De otoño con calabazas Y esto No quiero que sean colores muy vivos Pero como les voy a dar una patina La primera mano Si que les voy a meter Así un naranja más fuerte Luego les pasaremos Otro naranja más claro Un poco en las lentiduras marrón No sé Ahora veremos A ver como nos quedan Este no sé Ni si va a ser demasiado fuerte Pero la verdad que para las calabazas Le queda bien Le vamos a dar una mano Para que se nos vaya secando Y nos pasaremos a darle La patina blanca A la A la bandeja ¿Vale? Y así mientras se nos secan Podremos ir haciendo cosas María Teresa Buenos días Hola Estamos aquí Hoy con Ay espera No os he dicho Los precios Además me lo había dejado aquí Para que no se olvidase De estas dos La que es la mediana Esta serían 5'25 Y la otra Le he quitado la etiqueta Pero es este La dejo por aquí Ah Esta otra 4'35 Y había otra Había otra Que he pedido Que es un pelín más grande Pero para Para este centro A mí no me cabría No me importa Pasarme un poco En el tallito De la calabaza Porque luego ya Con un pincel Lo haremos eso bien Mi idea es Pintarla así En naranja He cogido Dos colores potentes Bueno Estos son con pintura De la americana Que es Los naranjas Que tenía Con el color Mandarina Y este Con el Con el color Naranja La verdad Que son Son colores Fuertes Luego le meteremos Así un poquito Más oscuro Ahora las trabajaremos La verdad Que Las hagas Como las hagas Mientras se nos queden En estos tonos Nos van a quedar bonitas Yo les quiero hacer Como Una aguada O una segunda mano Y limpiar con toallitas Sin que se seque del todo Para que se me meta más En estas ranuras Un color un poco más oscuro Y luego meter un tono Más clarito A pincel seco En En las partes Que sobresalen más De momento Una mano Así que quiero que Me quede la pincelada Como en esta dirección Que si se queda Alguna zona Que llevo más pintura Que me haga la raya Ahí Siguiendo la forma De la calabaza Le voy a dar un pelín Con el secador Para poderle Pintar la base Solamente eso Y ya las dejamos Que se sequen bien Me voy a poner aquí Para lo que quiero Tengo suficiente Que es para poderla apoyar Ahí he visto Que me falta un punto Aprovecho en alguna zona Que se transparenta Un poquito más Y lo que quería yo Pintar Era La base Que debe necesitar Un poquito Más de pintura ¿Qué me pasa? Vale Pues hoy tenemos Para trabajar Varias piezas Que son La jaula Las calabazas Quiero hacer también Unas flores de foamirán Que no sé si serán hoy O otro día Y la base Porque todo esto En vez de pegarlo Directamente En la base De la jaula Estoy empeñada Con la jaula En la base De la bandeja Voy a poner esto así Y ahora sí que lo voy a dejar Que se seque De momento hemos utilizado Estos dos colores Esta está sequita Y esta vamos a poner aquí Vale Tengo esta pieza también Que mi idea es No hacer el montaje Sobre esto También tenemos el papel De aquí Para recortarlo Que no lo podremos hacer Hasta que no quitemos eso La idea es montarlo Sobre un círculo De madera Que nos queda un poquito Más levantado Y luego La ventaja que tiene Es que no vamos a estropear esto Que luego si quitamos esto Lo desmontamos Y esto lo estropeamos un poco Pues no pasa nada En cambio Si estropeamos la base De aquí Pues tenemos que poner más cuidado Entonces hacer el montaje Sobre el redondel Vale Si pegamos la vela Si pegamos las calabazas Que vayan sobre eso Esto ahora En un momento Le daremos una mano De ¿Cómo se dice? De 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 tinte Y ahora Vamos a preparar Esta patina Que os dije Que me gustaba mucho Es de Cadence Yo le llamo patina Es el antitel Potver ¿Vale? No se como se dice Bien Es este producto Que lo he trabajado Como patina Pero en el último curso Lo que hicimos fue Darlo sobre Sobre madera O sobre DM O eso Y trabajarlo Como si fuese un decapado Que queda Queda muy bonito Y entonces Si A ver Si lo Si Después de darlo Lo lijas Con una lija De pulir Se queda muy suave Muy suave Y tienes que lijar Muy poquito Porque se desgasta Enseguida Porque Lo vamos a Lo vamos a Rebajar con agua Tengo las manos De naranja Que me da miedo Manchar Y lo que quería decir Es Que Se queda muy suave Muy suave Lo desgastas Con lija De pulir Y lo puedes desgastar También Con una toallita Húmeda ¿Vale? Y queda El efecto Me gustó mucho Queda como un decapado Que antes Teníamos que hacer Con madera O sea con madera Con cera Con lija En cambio Con esto Al ser al agua A mi me pareció Muy cómodo Y muy fácil Y ya lo he usado En varias cosas Lo vamos a rebajar Un poquito con agua Voy a coger De esta Que tengo La palencia Y le vamos a dar Una mano Y lo vamos a dejar secar A ver si se seca solo Y si no En el último momento Le Le pasaremos El secador Y la lija Vamos a hacer Esta Esta parte De aquí Me he colocado Cinta de carrocero La coloco Un poquito Vale Vale Bueno Hay unas esquinitas Que no Luego Le Le Limpiaremos Pues le vamos a dar Así Rebajo Con agua Esta Pisa De aquí Tengo mucha cantidad Y como he hecho La mezcla Con este Se me ha quedado Mucha Que no me deje Ningún trozo Y ahora ya Los barrotes Y Cuando se seque Lijamos Y se nos quedará No se ve Muy bien Está la cámara Enfocada A las calabazas Vale A ver si lo ve Guillermo Que es que estamos En distintas Soy yo Cuando toco algo Tengo un peligro De todas formas Lo que estamos Haciendo ahora Ahora si nos lo enfoco Yo de cerca Es darle una mano Con una paletina Finita O un pincel Un poco más ancho Que Si puedes enfocar Más aquí A los barrotes Lo que sí que me interesa Esto ya es Trabajarlo bien Ahí mejor A ver Si no coges Tanto De esto Y coges más Esta zona Y mira Aquí se ha escubido Todo para abajo Yo creo que hay mejor Lo voy a dejar Este lado ya Por bueno Vamos a otro Y os voy a ver Cómo quedan Las calabazas Yo creo que de colores Va a quedar muy bonito Este centro La idea es eso La vela en blanco Para darles un poco de luz Las calabazas En naranjas Las flores blancas Y amarillas Y luego el otro verde De las hojas Y luego la idea es Todas estas piezas Las guardas Y luego pues las flores Te pueden servir Para otro centro O la vela Lo mismo La puedes poner En navidad O cuando quieras Me queda De aquí Un lateral Y mientras hacemos esto Se nos secan las calabazas De repaso No me quede alguna raya Porque en los cantos Si vas muy cargado Te pasas a salir Al lado que estás pintando No, al de al lado Lo veo bien Venga A por el tercero Que nos queda Ya solamente este y otro Ya hemos hecho la mitad Prepararé Yo creo que ahora que más o menos Ya es el material Que va a entrar Un kit con la jaula La robaja de madera Las dos calabazas Las velas Que luego si me dices Pues yo lo voy a poner Para siempre Y lo voy a pegar En la base Pues lo pegas En la base Que yo no lo voy a hacer Calabazas Que solo quiero la jaula Pues te mandamos Solo la jaula La jaula La bandeja Venga La pintura siempre está Aquí Porque queremos Que nos cubra Pero que no se quede Blanco a blanco Con un poquito De agua Antonia Hola Que se me olvida Mirar Yo creo que voy a ir Saludando bien A todo el mundo Si tenéis alguna duda Aprovechar Que hoy puedo leer Que llevaba dos días Que no podía leer Las conversaciones ¿Vale? Vale Esto que he hecho Lo primero Estaba muy cargado Y como es redondo Se va escurriendo Pues sale Si ya es para abajo Ya es para arriba Lo distribuyo Si no es un poco Vale Pues vamos a por El último barrote De la bandeja turca La verdad que este producto Lo había usado antes Pero claro No conocía yo Esta terminación Me gusta más Para esta terminación Que como la patina Que hacíamos Unos Unas bandejitas En forma de pluma Que tenían Como muchas Sentiduras Entonces le Le dábamos Y quedaba muy bien Pero así como para hacer Un decapado en blanco Os acordáis Que lo usamos En el cuadro De los peces También En el tablero Quedó fenomenal Que me pasa De agua No O A ver, que esté, como le he medido agua. Y no he pasado, se ha quedado como más líquido. Hay que lo trabaje un poco más. Que lo repase y dejamos ya esta pieza que se seque. Le podemos quitar ahora la cinta de carrocero. Pero, pues en alguna zona más que nada es en esta. Me he pasado poderle linger ahora con una toallita. Ahí, yo creo que lo tengo bien. Es importante tanto los lados de fuera como los de dentro. Porque se nos ven todos. Aquí no hay parte de atrás. Vale, yo creo que el blanco lo tengo. Voy a apartar esto. Voy a hacer lo que digo. Le voy a quitar ya la cinta de carrocero. Porque si en alguna zona veo que me pasa un poquito. Porque el barrote no tiene una sección cuadrada cuadrada. Las puntas las tiene un pelín redondeadas. Entonces, no las he tapado. O sea, digo, no me voy a tomar la molestia de estar poniendo ahí otro. Y como el producto iba con un poco de agua. Así. Miren, este me he pasado ahí un poquito. Vale, Antonia, ya sabes que se queda grabado. Lo puedes ver cuando quieras. Cecilia, buenos días. Aquí estamos haciendo esta bandeja que nos va a quedar muy bonita. Y yo creo que como muy fácil de decir, de usar. Como para emplearla muchas veces. Que es tener esta base y luego ya ir decorándola como quieras. Yo he hecho este color. Me apetecía hacer así como en verde. Pero la que hizo Conchi en gris para navidad. Bueno, que para navidad, pero que luego que la... Yo creo que la he puesto ya. Que en gris también quedó muy bonito. En el gris me parece que era el gris ceniza. Voy a quitar de aquí toda la cinta. Y ya la dejamos que se seque bien. Arriba y estoy viendo trozos que sin querer me he pasado. Me he pasado un montón. Es que como he dado la primera pincelada ahí, ya estaba muy líquido. Vale. Pero bueno, si quito ahora con la toallita se me va. Muy bien. Si no se me ocurre quitarlo ahora en fresco, pues se puede quitar con... Igual con la toallita luego. Y si no, pues retocar un poquito con el... Con el color. Con el color de base. Con el verde guacamole. No, no acuerdo como se llama. Cada uno el color que le dé. Vale. Que es como tan finito. Que no me cabe ni creerlo. Ya bueno, para que quede esto. Perfecto. Perfecto, perfecto. Vale. Os lo voy a poner un poco más de cerca. A ver si veis la cantidad de patina o de pintura que le he dado. Así que se transparenta. Me está enfocando a mí en vez de a esto. A ver si lo enfoca bien. Ahí. Vale. Y voy a poner esto para que se vea la punta, que se vea la diferencia de cómo se aclara el color. ¿Vale? El verde que está sin nada y el verde que tiene la patina. Así. Vale. Pues ahora vamos a dejar esta pieza. que se nos seque. Y nos volvemos aquí a las calabazas. Que esta ya está más seca. Esta también. La verdad que les he metido colores diferentes, eh. A ver si ahora las bajo un poco porque de tono. Pero quería hacer ahora, pues eso, un color un poquito más oscuro. Unos de pincel que me había sacado. A ver si tengo uno más grande. Que yo creo que lo que voy a hacer va a ser este mismo. Así. Vamos a probarlo. Darle. Que se nos mete un poco más en lo oscuro. voy a hacer como media y le limpio la pincelada siempre en esta dirección que también puedo hacer para darle como patina y ahora con el trapo para que se quede como en dos colores el efecto queda bonito vamos a hacer la otra mitad que me llegue la mezcla que he hecho se ve bien, sí está valiendo nada en todo y ahora lo limpio un poquito con un trapo en seco, sin que se seque la pintura que se nos quede ahí más metido ya veis que fácil ahí se me ha quedado un poco más oscuro tampoco tiene mayor importancia no sé si vamos a probar un poco aquí estamos para para hacer pruebas con la toallita un poquito que es más húmeda justo en lo que se dice en el centro en alguna zona hay que pasar yo creo que solamente hay que hacer un puntito de luz bueno la voy a poner así más cerca y le voy a dar una vuelta tampoco tiene que quedar hoy ya que no me gusta porque se queda mucha raya vamos a dejarla que se seque que se queden así como distintos distintos tonos vale vamos a dejar que se seque porque luego a pincel seco le podemos pasar un poquito del naranja más claro por ahí aquí lo que os queréis complicar que tampoco tiene que ser eso ahora esta otra le vamos a hacer lo mismo con más oscuro con un naranja más oscuro si no tenéis naranjas os preparáis con un rojo y un amarillo sacáis varios tonos por lo menos por lo menos tres tonos el claro a este luego lo hemos hecho con mezcla y le vais haciendo pues vamos a preparar un poquito de mezcla para que no sea este tan oscuro y un poco de agua para que tarde en secar y le damos a esta le he metido demasiada agua vale mira ya solamente con esto queda bonito vamos a hacer como antes la mitad de la calabaza no me gusta porque tengo un color que se me ha quedado un color raro igual le doy de este solamente que no lo he visto mal al principio vamos a darle este así la vez que los naranjas quedan bien todos entre sí estoy pensando que este no le he dado a bajar ahora lo colaremos qué suerte que tenga aquí iba a decir rabito que tiene asa para poderlo coger bien me ha cubierto poco lo voy a pasar bien para que quede la pincelada bonita y ahora lo limpio un poco ahora lo limpiamos un poquito como hemos hecho con la otra que salga el color de abajo así veis que bonita queda pues lo mismo con el trozo que nos queda la verdad que las calabazas estas quedan muy bonitas os enseñé el otro día también otras muy bonitas de daika la verdad que éstas he cogido por el tamaño que eran un poquito más grandes pero cualquiera quedaría fenomenal vamos a limpiar un poco esto es un poco ir hirviendo y ir dando y quitando hasta que quede como te gusten a ti ya habéis visto que he partido de unos colores como más fuertes muy vivos para luego darle y luego le voy a dar una patina marrón para que se nos marque más todavía los trozos estos los gajos ya sé que no son gajos pero no sé cómo se llaman de la calabaza vale ahí dejamos está bonita me había traído marrones para para darles y la verdad es que no vamos a dejarla casi vamos a recoger los naranjas estaban dos años creo que ya no necesito los precios de las calabazas he dejado ahí mira me había cogido antes una hoja que he dicho me voy a poner aquí todo porque luego si no me vuelvo loca buscando y vamos a darle ahora mientras se nos seca eso una mano de tinte a esta rueda vale tengo que poner la rueda de madera esto luego así os saco el kit rueda de madera 3,5 vale le borro el precio que había traído una goma de borrar aquí la tengo le podemos dar por un lado le podemos dar por los dos tinte un poco lo que queramos vale si podemos abrir el bote tengo yo aquí una mezcla que no sé ni que colores pero para esto cualquiera nos va bien le damos una manita también se puede pintar de blanco o de verde o como queréis es ir más una base que colocaremos sobre sobre la jaula al darle el tinte como es muy líquido lo he salpicado lo he salpicado hace un punto que lo quito aquí como está fresco y la base que aunque no se ve yo no en la calabaza que me ha dado una idea que las calabazas igual también las podemos salpicar estoy pensando cómo vamos a hacer las cosas para que nos cundan más vamos a dejarle un pelín que se seque otro punto aquí y que ya ha cundido está casi seco estoy pensando voy a darle un poquito con el secador para lijar eso y luego nos ponemos con las flores de foie miran y las calabazas las vamos a dejar que se nos sequen bien y lo que adelantaré será pintar en un verde así oscuro un poquito los tallos en un color luego le pasaremos otro al pincel seco para ver cosas así que se puedan que se puedan adelantar que casi prefiero dejar eso lijado que por cierto ahora voy a mirar no sé si me ha caído lija de la de pulir vamos a secar esto mientras vamos a secar esto vale y os iba a decir también que yo le iba a poner este papelito en medio que me gustaba por el color y por el dibujo tengo ya un patrón que saqué como ya hemos hecho uno como ya hemos hecho uno sacamos un patrón quiero ver si vale no os coinciden bueno yo igual aquí le daba un milímetro más estoy pensando yo se me hice de 18,3 por 18,3 igual en este lo hago 18,4 por 18,4 y luego lo meto lo doblo un poquito y le corto las esquinas esto también igual lo podemos preparar para el próximo día yo os diré yo os diré las medidas exactas pero luego cada una se lo tiene que medir pero vamos va a estar ahí en 18,3 18,4 alrededor de esa medida tengo aquí lija de pulir tengo muy desgastada voy a coger un trocito vale tengo que abrir el paquete que lo tenía ahí vale las lijas estas de pulir de grano súper fino son a un euro yo voy a hacer como hago con las otras voy a hacer una yo me las corto en en cuatro trozos porque así las aprovecho más un tijera más grande vale ahora ya tengo lija de pulir y entonces ahora con esto le voy pasando no hay que apretar mucho desgastamos más aunque no nos demos cuenta aunque no queramos en lo que son los bordes el polvo que cae súper finito y queda de suave para mí es una terminación muy bonita muy bonita ahora os lo pongo un poco más de cerca la pena es que no podáis tocar no sé si se llega a ver ahí el polvo me estaba acordando el de ya dije el que hizo conchi le pasamos luego cera eso igual también lo adelanto me falta el trozo de dentro la pena es que no podáis tocar la lija la vendéis si Bárbara si te pasas por aquí que sé que tú eres de aquí puedes tocar hasta la jaula y verlo porque es que merece la pena la lija la hoja esta es a un euro sale muy bien de precio queda súper suave voy a poner a ver si podéis ver el efecto así de cerca a ver si lo enfoca bien espera un poquito para ver si lo está enfocando ahí a ver si se ve un trozo en comparación con el otro sale como lo que he entrado en la madera queda muy bonito voy a separar esto no le caiga polvo si quisiésemos desgastar un poco más en zona como para hacer descontrones con toallita húmeda con lija solamente un poquito os voy a enseñar ahora bueno cuando acabemos una pieza que hicimos este verano en Montejo que era como una sombrerera con patas o una mezquilla que es donde vimos la patina esta yo no la conocía y era un tablero de DL que al principio le dimos gesso sobre el gesso le dimos una cera líquida yo tampoco la conocía y se quedó así como marrón con la cera ya marcamos un poquito se quedó así como alguna raya tipo beta vale y después cuando estuvo seca la cera le dimos esta patina lijamos un poco y luego sacamos es que es superficie más vale estos son unos barrotes mocinitos sacamos algún trozo más con con toallita yo el próximo día lo que voy a hacer para adelantar va a ser encerar esta pieza que se va a quedar ya lijada vale sacarme sacarme la de cerare para que se seque bien sacarme con el papel la medida de aquí mira como se queda el polvo tan fino sigo viendo la calabaza esta como muy naranja muy naranja menos mal que luego le voy a dar la patina le quiero dar patina a la cera pero cuando esté toda pintada ah y también adelantaré los rabitos de las calabazas porque vas a darle sin más un verde un verde que no sea muy vivo un poco hacia marrón ahí me había sacado un par de verdes pintando ya con un poco de cuidado el tallo mira que fácil vale enredondo bueno pues esto lo tenemos encerar yo para que adelanto un poco de semana a semana para que no se nos haga muy largo porque encerar sabéis todas encerar le voy a dar la cera la voy a dejar 20 minutos media hora y le voy a pasar un trapo de algodón una cera incolora a todo menos aquí aquí no necesito es más prefiero no pasarme para que luego me pegue bien el papel las calabazas las voy a secar o sea voy a dejar que se sequen solas y voy a a pintarles el rabito y continuaremos el lunes que viene me voy a lavar las manos que tengo mucho polvo ya y vamos a empezar en un momento a pintar las flores de Juan Miran porque así pinto una o dos flores voy a pintar aquí el Juan Miran estas son el modelo este kit que viene son las petunias vale el Juan Miran Juan Miran petunias 3,35 vale me viene como para hacer cuatro flores me parece yo quiero hacer fíjate pensaba tengo mis dudas meterle un amarillo meterle un amarillo meterle un amarillo como las flores de la calabaza pero bueno como no son las flores de la calabaza igual con el blanco el centro amarillo y el esto o meterle bastante amarillo igual si nos queda demasiado vamos a ver en este kit viene vamos a sacarlo todo una lámina blanca para ya diré para hacer las flores y otra verde viene ya todo troquelado vienen eso para hacer cuatro flores y unas hojitas pequeñas que lo mismo igual hago alguna más grande con este trozo o de trozos que tengo ahí de restos y mi duda es vamos a ver si hacerlas lo tengo limpio yo me había sacado el color este el albero que no sé si se va a quedar un poco apagado es que tampoco sé cómo me van a quedar esas a ver de momento bueno esto no se va a ver tenemos una vela las florecitas por aquí mira ya se ve chulo y yo creo que poco más ya veremos porque igual si que hacemos alguna eso o le metemos alguna rama más grande pero así ya se ve bonito ¿verdad? es que estas tengo que pensarlo porque estas ahora están todavía color muy fuerte me falta meterles el la patina marrón no van a ser colores tan vivos que no sé que no sé si empezar ahora las flores o empezar o dejarlas y cuando estén hechas las calabazas ver el tono vamos a hacer así vamos a pintarnos las hojas y las flores voy a esperar ¿vale? las hojas me da más lo mismo pero las flores es que no quiero que se me queden ni apagadas ni muy chillonas y eso me lo va a mandar la lo que es la calabaza a ver si tengo aquí que me he traído mis verdes aquí el aguacate el albero el miel y el borgoña yo con estos tres colores suelo pintar las hojas igual por el tono que le he dado le meto también se nos va a dar muy poca vamos a hacer en un momento lo que nos dé tiempo he puesto una toallita húmeda tengo aquí las flores me cojo un pincel voy a coger pequeño de de Starzir cojo pintura es algo mejor ¿cuál es la que estoy haciendo? así y descargo en la toallita y les voy a dar no hace falta coger todas las veces pintura de la baldosa sino con la de la toallita suficiente Bárbara que le dé color vale pero voy a acabar las calabazas y luego vemos si metemos todas las flores todo en amarillo ahí va que la pierdo quería que me quedasen cinco minutos para enseñaros una cosa estas se nos ven solo como las puntitas y bueno igual por atrás se nos ven yo la verdad que el el centro lo quiero hacer no trabajarlo por todos los lados que tengo un lado principal como para ponerlo en un mueble y atrás tengo una pared estoy pensando que para el próximo día se nos quedaría pegar el papel hacer las flores las flores cuestan un rato y les tenemos que meter plancha intento que se me queden más las puntas porque la parte de atrás como va pegada a la flor se va a ver poco vale las tengo me voy a echar ahora una gota del color caramelo me da lo mismo que sea el canela el miel un color así algo parecido y les metemos un punto así más que un punto ha sido una en alguna zona ni en todo ni en todas las flores que tengan así algún trocito más marrón en un lado en la punta bastante desigual vamos a hacer lo mismo por el otro lado en alguna un toque vale y ahora ya muy 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 poco con el borgoña esto es cuando queremos que se queden las hojas si queremos que sean verdes pues le damos solamente el verde ya como un poco que se están empezando a a poner marrones vale esto es como nuestro centro este son con calabazas de otoño por las hojas también un poco ya más amas que se le puede que se le puede meter encima del color caramelo que queda bonito o no hace falta o no hace falta donde tiramos así ahora os enseño de cerca es que tengo que hacer rápido porque os quería enseñar una cosa también que os quería enseñar mientras hago os explico que cogí el otro día como los mini de daika pero de tamaño un poco más grande y es que hay bueno no sé no sé si sacaron tres o no sé si he cogido todos o alguno me he cogido pero que me gustaron mucho 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 bueno esto lo dejamos así el pincel para lavar y tenemos ya las hojas y las hojas ya veremos el próximo día lo que hacemos vale yo os quería enseñar esto a ver bueno como vienen con plástico aquí que les pongo aquí que han sacado súper chulo los mini se llaman mini como lo estoy inventando yo no mini tienen ahí su referencia son estas telas pequeñitas vienen a ver el óvalo es más pequeño la tela en la que viene para que os hagáis una idea son de 12 12 por 15 sin contar la referencia y entonces es que han sacado fíjate este que bonito para una caja para guardar relojes gafas de sol y hay como de chico y de chica estos han salido ahora nuevos o yo los he descubierto teníamos otros antes de disfruta la aventura de viajes estos también también de complementos costura las chicas jipis de la furgoneta que había así muy chulos vale es que no están ordenados me van saliendo accesorios accesorios y complementos los números los números del calendario de adviento no sé si se estoy enfocando bien vale postura marinero me van saliendo me van saliendo bueno de estos había así como como varios motivos distintos que hemos utilizado para hacer cajitas y el caso es ahora que han sacado tres o yo he cogido tres porque ya no me acuerdo que son el mismo que os he enseñado en ovalado encuadrado tanto de chico como de chica para guardar pues las gafas de sol los relojes yo que sé o si quieres son como accesorios o complementos te viene el motivo central en el de chicas unas mariposas abajo y en el de chico una brújula una pluma y unos libros y de este mismo que es un tamaño ya más grande estos cuestan 3,75 los pequeñitos cuestan 1,70 y de este también viene uno de de costura que la verdad que son súper bonitos y luego pues hay hay modelos de cajas que se pueden poner yo he separado un par de cajas esta cuadrada que en esta caja siempre me ha gustado mucho una caja así un poco simple que se levanta la tapa esta cuesta 6,20 y es de 20 por 20 vale y entonces este cabría bien si se corta de aquí y de aquí nos queda para hacer un adorno arriba y abajo y luego en los laterales o dentro se puede poner eso y de aquí nos sobra un pelín que se lija que se lija para poner esos dos en el chico o el de chica y luego pues cajas con motivos de costura pues la verdad que tenemos así con separaciones que que podáis meter pues hay bastantes yo he separado esta que he puesto a 13,95 es más grande que la otra es 25 25 por 19 y poco vale que cabría este aquí pues se puede centrar bien y trabajarle alrededor incluso meterle el craquelado que son cosas muy bonitas vale pues nada más que tenemos la hora y hay que ir a comer ¿verdad Angelines? pues me despido a ver si el próximo día me vengo con toda la tarea hecha le damos la patina a las calabazas y vemos el color de las flores hacemos las flores de Juan Miran pues nada que paséis buena semana y y hacer toda la tarea que tengo que hacer chao chicas hasta el próximo lunes